Uno de los principales rumores que hay en una elección es si el marcador, por ejemplo, se puede borrar o si cada electora o lector puede llevar su propio marcador. Primero, el marcador del Instituto Nacional Electoral y que también es llevado a cabo por el Instituto Electoral de Ciudad de México es un marcador diseñado y probado para que no pueda ser borrado, entonces no tengan la preocupación de que con este marcador se puede borrar el voto. Pero si esto no les genera certidumbre, pues desde luego que siempre pueden llevar su marcador, pueden llevar su pluma, procuren que sea una pluma, un marcador suficientemente grueso para que pueda ser visible la intención del voto. Otra de las siguientes dudas que normalmente ocurren el día de la jornada electoral es oye, yo quiero ver si puedo pasar asistido de mi familiar porque me cuesta trabajo emitir el sufragio, me cuesta trabajo ver las boletas. Quiero comentarles que sí, desde luego, el voto puede ser asistido por alguien de su confianza, pero que también dentro de las propias casillas habrá instrumentos y herramientas necesarias para poder llevar a cabo un voto totalmente autónomo con lupas, con sello Fresnel, con algunos otros insumos que puedan permitir un voto asistido totalmente. El doblado de la boleta tampoco tiene alguna problemática, si ustedes pueden hacerle a triángulo, pueden hacerla cuadrado, pueden hacerla en diagonal, no tiene ninguna restricción, pueden hacer un voto y votar y doblar la boleta de cualquier forma en tanto caiga desde luego un voto secreto en la propia urna. Hay que comentar que si el elector se equivoca de la urna y deposita la boleta en una desequivocada, al final en el cómputo esto pues desde luego se va a corregir, se va a llevar a cabo esa boleta al lugar donde corresponde y pues no va a pasar nada, no es que no se cuente el voto, pero idealmente hay que estar muy pendiente de los colores de cada urna, van a estar identificado el color de la urna con el color de la boleta y van a tener identificador cada urna, si es de alcaldía, si es de presidencia, si es de jefatura de gobierno en caso de las elecciones locales y federales. Bueno, el tema de las fotos dentro de la urna, de la casilla, pues es un tema que no está regulado, en principio hay una iniciativa por parte de algunas fuerzas políticas en el sentido de que la autoridad electoral deba prohibir tomarle fotos dentro de las casillas por un tema de resguardo para evitar la complicación del voto, sin embargo, pues bueno, cada ciudadano o ciudadana es libre de llevar a cabo la forma de poder registrar la participación política, lo único que más bien sí estaremos muy pendientes y decirle a toda la ciudadanía que tanto que el voto es libre y secreto, si de alguna manera se sienten coaccionados, presionados o alguien le pide tomar foto de su voto al momento de llevarlo a cabo, pues si lo informe, habrá módulos de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales y desde luego habrá personal del Instituto Electoral Nacional y Electoral de la Ciudad de México para llevar a cabo reportes de este tipo de cosas. No hay ninguna restricción en la forma de vestimenta, si va una persona vestida de algún color que se parezca, el partido político no tendrá ninguna restricción para votar, lo que sí es que al momento de emitir el sufragio, pues la persona electora vota y ya no puede permanecer más tiempo en la casilla, tendrá que retirarse a menos de que sea una persona registrada como observadora, observadora electoral, si podrá estar presente. ¿Por qué? Porque si hay una norma que señala que los partidos políticos pueden tener un distintivo dentro de la casilla, es un distintivo que no puede ser superior a algunos centímetros y lo cual pues es para identificar nada más que hay representación y vigilancia de ese partido político, pero distinto es que haya una forma sistemática de algún partido político que uniforme a personas votantes para que vayan a votar porque esto pues sí podría generar una inflexión a la norma, pero la ciudadanía en general pues tiene toda la libertad de ir pues vestida con los colores que quiera en la lógica de que pues iba a votar y terminando el ejercicio del sufragio pues podrá retirarse de la propia casilla. Es muy importante señalar que el día de la jornada electoral la presidencia de la casilla es la autoridad máxima en esa casilla, entonces si una presidencia de casilla advierte que un elector o una electora llega en estado de ebriedad, llega pues con algún elemento de un soportante o un arma de fuego, desde luego puede pedirle que se retire de la casilla y de esta manera pues no alterar el orden. En caso de que haya resistencia, la presidencia de la casilla pues podrá hacer uso de las fuerzas públicas para pedirle a la persona que se retire. ¿Por qué? Porque la intención de una casilla es generar condiciones de libertad, condiciones de autenticidad en la que las y los votantes hagan una fiesta democrática y puedan votar sin ninguna presión, sin ningún miedo el día de la jornada electoral. Bueno, también hay que comentarles que para las recomendaciones para evitar la complicación del voto es pues seguramente si alguien se le acerca para intentar comprar el voto pues comentarles que escúchenlo, no tiene ninguna problemática, no tiene ningún compromiso ustedes. En el momento de permitir el sufragio pueden emitir un voto secreto, libre, auténtico. Las autores electorales están blindando todo el procedimiento para que ustedes no tengan ninguna preocupación de que alguien va a saber cómo votó usted y de esta forma si usted se siente agredido, se siente presionado, se siente coaccionado por algún servidor público o alguna persona cercana a usted, desde luego puede presentar una denuncia, no tiene que ser incluso una denuncia nominativa, puede ser una denuncia anónima y comentar también que la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales está dando tickets virtuales en la cual si usted en las redes sociales pueda llevar a cabo una presentación o una denuncia, ahí mismo le pueden dar un ticket virtual. Hemos escuchado en las redes sociales y digamos que algunos comunicadores también que han estado llevando a cabo esta idea de que si se marca una casilla de un partido político que vaya en una alianza, en una coalición en dos o tres ocasiones, esto anula el voto. Esto es totalmente falso, es una premisa incorrecta. Si usted va a la casilla y ve que un partido político o diversos partidos políticos están en una forma de alianza y aparecen de manera independiente cada partido político, pero se repite el mismo nombre de la candidatura en dos o en tres tipos de partidos políticos, puede usted libremente marcar las tres opciones políticas, dos opciones políticas o una opción política en la medida en que siempre se verifique que la opción política que está marcando repita el nombre de la misma candidatura en los recuadros de los partidos políticos. De esta manera se garantiza que el voto es válido, desde luego si usted también quiere votar nada más en una candidatura que va en tres partidos políticos, en un solo partido político, también es un voto válido. Todas las marcas que se lleven a cabo dentro de una boleta son aceptables, en tanto no tengan una muestra de rechazo, desde luego palabras de insulto, palabras de desagrado hacia un partido político podrán interpretarse como una situación de no intención de votar por ese partido político. Lo ideal es que ustedes puedan marcar, digamos, con una cruz, una paloma, un círculo, un cuadrado, alguna opción geométrica dentro del propio recuadro de las fuerzas políticas, intentar si no utilizan el crayón del Instituto Electoral, que ustedes puedan llevar un crayón o un plumón lo suficientemente grueso para que se pueda advertir con claridad la intención por quién va a votar usted. Las marcas que pueden generar que se anule un voto son aquellas marcas que, en más de extensión, no queda clara que nada más quiere usted votar por una fuerza política y extiende esa marca a unas fuerzas políticas que van incompatibles en una alianza y de esa manera se puede llevar a cabo un voto nulo.